Nos trasladamos hacia la localidad de San Pedro de Guasallán que tuvo su fiesta también deportiva porque se ha jugado la final de la liga que nuclea a las instituciones que representan a la misma y también al departamento Guasallán. Allí se llevó a cabo la final del fútbol entonces entre Unión, La Dolorosa y La Dolorosa, dos equipos que representan un mismo barrio empataron en cero en tiempo reglamentario y por 5 a 4 La Dolorosa derrotó desde el punto penal y se llevó el campeonato de la liga de San Pedro de Guasallán. Con respecto a esto tenemos las palabras del presidente de la liga de San Pedro, el señor Daniel Pérez y también del intendente de San Pedro de Guasallán, el señor José Nuro. Esto es un evento muy importante para nosotros ya que somos un pueblo futbolero y desde la comisión de la liga local tratamos de hacer lo posible para que esto se pueda dar. Hoy por ejemplo hemos tenido una jornada muy linda donde se jugaron por el tercer y cuarto puesto y también por la final. En el tercer puesto el club San Martín se llevó los laureles y en el campeonato el club La Dolorosa nuevamente se alzó con el bicampeonato. Así que más allá de los resultados, más allá de los clubes, uno está muy contento por todo lo que hacemos, seguramente, orgulloso. Y bueno, acá con los chicos, con parte de la comisión, creo que estamos, nos merecemos, nos merecemos de que nuestros chicos puedan seguir disfrutando de la mejor manera. El agradecimiento especial a José Roberto, José Roberto Nure, el intendente, a la cual creció con nosotros en este fútbol, es jugador también de esta liga y también dentro de todo nos apoya un montón. Nosotros, sin la ayuda de la municipalidad, a veces nos costaría, no creo que no lo podamos hacer, pero nos costaría un poquito. Pero gracias a Dios tenemos el apoyo de José Roberto, de todo su equipo de gobierno y bueno, esperamos seguir apostando por el fútbol, seguramente lo hace, al igual que todos los chicos. Y bueno, el agradecimiento a toda la familia de San Pedro, la familia futbolera, a los jugadores que se rompen en la cancha, que ponen su entradita y por supuesto hacen de que esto sea una fiesta. Así que, muy contentos y esperemos que esto pueda seguir. Orgulloso, orgulloso de la Liga San Pedrino de Fútbol, se lo hace por todo, por el deporte que es el deporte madre de acá, de esta ciudad, importante. Bueno, en el campeón salió el club Unión La Dolorosa, bicampeón vigente, subcampeón Unión La Dolorosa, tercer puesto San Martín y cuarto puesto Unión Central. Ahora viene la premiación, que esperemos que sea todo lindo, como corresponde. Y bueno, agradecerle a todos, a todos, San Pedro, desde el primero hasta el último, San Pedrino, agradecerle por hacerlo día a día, esta liga tan hermosa, que es la Liga San Pedrino de Fútbol. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en esta hermosa jornada, que fue la Copa 140 Aniversario de la Ciudad, es la primera final que se juega con el perímetro cerrado, que logramos en nuestra gestión, que nos da tranquilidad a los jugadores, a la familia, a los árbitros, a la seguridad. Y en ese sentido estamos muy contentos de poder favorecer el marco para que se lleve a cabo una jornada deportiva como corresponde. Siempre con el apoyo del gobierno provincial pudimos lograr esta cerca perimetral y con el apoyo de los clubes armar esta liga, que es una liga independiente, institucional, siempre incentivando a las instituciones que se prendan en el compromiso de no solo armar un equipo de fútbol, sino armar una institución deportiva que pueda contener a toda esta movida. Así que estamos muy contentos de poder participar. Felicitaciones a los campeones. Por ahí suena... la final fue dolorosa, dolorosa. Unión la dolorosa y la dolorosa. Felicidades a los campeones que por segundo año consecutivo se llevan este gran premio. Fue un clásico barrial en un marco imponente como es nuestro Polideportivo Municipal. Fue un clásico barrio. ¿De dónde viene mujer? De verdad ni quiero saber. Baila suave, bela lenta. No juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling del presentimiento. De levantar la copa y gritar duro al viento. Es nuestra pasión. Se siente la febbre cuando tocan el balón. No digas que no. Lo grita muy fuerte desde el corazón. Bien, luego de haber compartido también con la gente del interior de la provincia, la gente del departamento Wasallán, este jueves a partir de las 10 de la mañana se da por inicio ya lo que se viene esperando desde el mes de enero, pero que desde el lunes comenzó ya a transitar los últimos días y las últimas horas, es decir, el Mundial del Fútbol, el día sábado, el debut a partir de las 10 de la mañana del representante argentino que viene con algunos problemitas de lesionados y también con algunos problemas en cuanto a su cuerpo técnico y demás situaciones que se vinieron planteando desde que ha clasificado la selección argentina en la última fecha, allí lo que fue la fase previa hacia el Mundial. Muchos problemas, esperemos de que a partir de este sábado Argentina en el campo de juego empiece a demostrar que tiene un equipo fundamentalmente y no un cúmulo de individualidades, básicamente que pueda rodearlo así al número uno del mundo hablando de Lionel Messi y de esta forma pueda pasar a la segunda instancia y seguramente que de menor a mayor también lo pueda hacer como lo hizo en el 78 y en el 86 pueda llegar a la final y coronarse campeón. Es la idea que tenemos y también lo que nosotros estamos queriendo que suceda con nuestro representante argentino a través de nuestro número uno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, seguramente de esto vamos a tener algún pequeño comentario para la próxima semana. Este próximo sábado yo quería hacer un alto aquí con el deporte aunque siempre estuvieron vinculados hablando de Florencia Genesir sabemos que todos los frienses y la provincia y el país está pendiente de que llegue su corazón para que Florencia pueda ser trasplantada. Este próximo sábado se lleva a cabo a través de los amigos del folclore de la ciudad de Frías y de todos los folcloristas una peña a beneficio de su familia que sabemos los altos costos que está teniendo allí en la capital federal. Por todo esto entonces los invitamos y por supuesto seguimos rogando y orando para que llegue el corazón para Florencia. También ya en lo último que nos queda recordarle que este próximo domingo es el Día del Padre el saludo para todos los papás de nuestra ciudad, de la región y del mundo por supuesto y un saludo muy grande también para Axel que estuvo allí a través de una nota con Daniel y estuvo expresando algo muy lindo, un sentimiento muy especial. Será hasta la próxima semana de la pausa publicitaria el regreso junto a Más Noticias y Daniel Cerezo. Gracias. Gracias.